¡Suscríbete al canal! La vida rodando va, el cielo no llegará Y al anochecer no puedes observar Miracle Loose, lo más genial, a resolver lo que anda mal Miracle Loose, nada mejor, es fuerte el poder del amor Me puedes ver, soy tan genial, de noche voy, yo soy Chat Noir Este poder cargado está, mis garras ya puedes notar Oh, 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 nunca lo sabrás Oh, 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 mi fuerza aumentará Oh, 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 y al anochecer me puedes observar Es Ladybug, saltando va, este poder todo se hablará Es Ladybug, suerte va a hablar, mi banja no es fuerte, me atorá Mira tu luz, lo más genial, a resolver lo que andaba Mira tu luz, más alejó, es fuerte el poder del amor Es Ladybug, suerte va a hablar, mi banja no es fuerte, me atorá Mira tu luz, lo más genial, a resolver lo que andaba Ella me dejó, dichas ylabará Si, tra Pero esta poco, es una kata, mi banja no es fuerte, me atorá Mira tu luz, suerte va a olvidar Por fin, la luz tapa, mira tu peda ¡Gracias! ¡Gracias!